¿Dónde has oído que alguien te diga que la panza de la mamá estaba yendo a Uruguay en falla? O sea, que yo he dicho muchas tonterías, pero coherente. Por hacerte la chiquita, estás diciendo que desde la panza de tu mamá te dije vieja. Así nunca. Si yo te seguía desde chiquita. Si te hiciste vieja otra vez. ¡Oh, chingada! ¿Por qué tanto pasó? En el 22 muere mi papá. Viene mamá mía. La pasé muy mal. Y eso nunca lo he contado. ¿Quién fue el más grande amor de tu vida? ¡Ay! ¡Mana de ayer! Hace un año que no te veo. Es que yo te amo. Ya te extrañaba. Hace un año que no te veo. ¿Cómo pinta el año, mi querida Lizette? Ay, bien. De esas mujeres que no necesita presentación. Ay, yo te amo. Actriz, cantante, con una voz espléndida. Gracias. No dejaste de trabajar todo el año pasado. Afortunadamente. ¿Cómo pinta este? Mira, lleguemos al mañana. Sí, vamos un día. Solo por hoy. Sí, sí, voy un día a la vez. Sí, he aprendido mucho. He aprendido a disfrutar y a aprender y ya a tirarme y a levantarme y al minuto. Sí, ya no hago planes. Bueno, desde 1996, desde nada personal con Manzanero, no hago planes. Porque no has dejado. Porque no eran mis planes. Además, no he dejado de trabajar, bendito Dios. Pero no eran mis planes toparme con Manzanero de entrada. Sí, ¿cómo fue eso? No, fue, aparte. Ya sé que lo has platicado muchas veces. Pero, ¿cómo en la vida pasan cosas, no? Que nunca te imaginas o no te pasan por la cabeza. Yo sí tenía planeado hacer una carrera como solista, como cantante. Y de pronto se aparece en mi vida el bendito Armando. Y me cambió la vida. Y me fui para otros lados y se me abrieron las puertas en otros rubros. ¿Qué canción es esa verdad? Nada personal. Siempre fue lo máximo. Y yo me acuerdo que, además, cuando hacíamos nuestros conciertos, porque nos presentamos en los escenarios más importantes a nivel nacional e internacional. Y yo cuando hacía soundcheck y no lo veía, entonces yo dije, pues lo voy a imitar. Y entonces yo me aventaba, como es un dueto, yo empezaba a imitar a Alejandra Guzmán y empezaba a imitar a Thalía y empezaba a imitar a Paulina, imitaba todas las voces que estaban en ese entonces. Y en eso llega, como era lo máximo, muy mal hablado y decía, re cabrona, seguro me imitas a mí también. Sí, sí, sí. Ahí va, entre tú y yo, no hay nada personal. No. Pero es que le haces inmueble, hija. A ver, chate a la Guzmán. La gran ocasión. En ese momento estaba esa. Ah, ok. La gran ocasión para escapar del tráfico en el smog, el ruido de la ciudad, llega hoy. O sea, es así como... No, 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 pero... O sea, estoy contando en ese año lo que era, ¿no? Y, pues, yo me divertía haciendo el soundcheck, pero yo te estoy contando que yo tenía 23. Sí, súper chate. Entonces, al momento que te relacionan con Manzanero, te hacen más grande inmediatamente. A mí me pasó eso. Sí, claro. Porque, además, bendito Dios, Armando era muy mamón y no aceptaba a cualquiera y no le gustaba a cualquiera. No. Entonces, es real. Me pasó a mí que me subieran la edad. Pero, ¿cómo fue? Un día, ya tenían a la voz, de hecho, de nada personal, y me habla Álvaro Dávila y me dice, yo quisiera que te conociera, Armando Manzanero, va a ser una telenovela importante. Hay una empresa llamada Argos que va a trabajar con televisión azteca y se va a hacer una historia y se va a grabar como nunca y va a hacer el parteaguas de la televisión mexicana y el maestro Armando va a hacer una canción y la quiere hacer a dueto. Ok. Dije, ¿dónde me pongo? Sí, claro. ¿Ah, sí? No, pues, mira, a ver si puedes ir a la oficina, mañana a las 4. Yo dije, con tal de conocer a Armando, que yo, aunque tenía 23 años, ya traía todo este bagaje de cultura musical por mi padre. Pues, claro. Y yo dije, con tal de conocer esta leyenda musical, ya no me importa ni si me quedo, si no me quedo. Nada más verlo estar. Verlo estar. Verlo estar. ¿Quién se me imaginaba que nos aventó? Bueno, era yo como su hija. Wow. Que me aventé giras y viajes y conducciones y demás. Y ya llegué y lo veo y yo así, se me salía el corazón y decía, ay, estoy enfrente de Armando Manzanero. Ya, ya me puedo ir. Y me acuerdo que tenía un piano de, un cuarto de cola. Preciosa, preciosa, preciosa su oficina. Y me dice, mi reina, ¿qué vamos a cantar? ¿Qué vas a cantar? Porque vamos a hacer una historia y lo veía como habla, ¿no? Entonces, como hablaba. Y yo, pues, yo en ese momento estaba montando la mentira. Yo, la mentira de Álvaro Carrillo, teniendo todas las de Manzanero también. Sí. La mentira de Álvaro Carrillo. Ay, tan preciosa esa canción. Se sienta en el piano, magistralmente acompañando. La mentira empezó. Y yo, se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Yo estaba botando un molero en ese entonces. Y él estaba, bueno, tocando el piano de una manera espectacular. Y a la mitad se paró, que quedó igual. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, lo amo! Sí. Porque él lo decía, él mismo hacía sus chistes. Sus chistes, claro. Yo quiero que cantes conmigo nada personal. Así fue. Y yo... Y entonces vino el piropo más lindo que alguien me ha dicho de esa magnitud, como es esa leyenda, como lo fue, que me dijo, ¿me podrías cantar una otra canción? Pero no porque lo necesite, sino porque me quiero deleitar. ¡Ay, sí, guau! Y entonces le canté solamente una vez de Agustín Lara. ¡Guau! O sea, en total que no le canté ninguna de él. De él. Hasta los conciertos y las giras que tuvimos juntos. Pero sí ha sido maravilloso el poder interpretarlo. Hace poquito acabo de grabar otro... ...dueto con él, que van a hacer un homenaje. Y fue dormir contigo. Y fue... Y ha sido increíble escucharlo otra vez. Y la grabación sí fue de... ¡Ay, pero me tantito! La ensayo general fue de... ¡Ay, Juan Pablo! Amar a su hijo, espérame. Porque llore y llore y llore. Y... También catarsis, ¿no? Es como, claro. Pues claro, no lo había cantado. ¡Híjole, sí! Ajá. Y luego regreso a su música y con su familia, que yo me he considerado parte de su familia. Y yo... ¡Ay! Es que ¿cuánto tiempo estuvieron? Muchos años. Muchos años. Desde 1996 hasta que se murió hace unos años. Sí, sí, sí. Sí, entonces... ¡Gran cocinero! ¡Gran cocinero! ¡Gran cocinero! Verlo así con su gorrito de chef era lo máximo. No me tocó. Me invitó varias veces, pero no me tocó. No, y estar con él además, con las anécdotas... No, ese cuartel era una delicia. No, era tremendo. Tremendo. No, que decías, ¡guau! ¿Cómo te casaste? ¿Cómo? ¿En Rusia? ¿Nadie se enteró? ¿Cómo? Sí, sí, tremendo. Una belleza. Una joya. De humor negro. Y una vez me dijo, me acuerdo. Le digo, ¿cómo? Porque nos hablábamos cuando pasaba mucho tiempo sin vernos. ¿Qué estás haciendo ahorita, chamaca? Le digo, pues ahorita feliz porque me estás hablando. ¿Dónde estás? Pues yo soy como los gatos. Estoy viviendo mi séptima vida. Y aparte, yo siempre he vivido así. Yo como lo que se me da la gana. Me tomo el vino que se me da la gana a la hora que se me da la gana. Es que eso es la vida. Eso es la vida. Eso es la vida de la... Estarte privando de todo. ¡No, hija! ¡No, no, no! Y desde entonces no planeas nada. No planeo nada. La verdad es que no planeo nada. Pero tu año pasado estuvo... Estuvo rudo. Estuvo rudo. Como ahorita. Ya me aventé el agua. Estuvo rudo, muy aleccionador. Y creo que me tocaba aprender esta gran lección. Y de empezar esta etapa de... ¡De los 50! Ya, ya, no empieces porque me pones peor. Estás divina, estás divina. Lo mío. Estás divina. No es lo tuyo, ya sé. Hablar de la edad, pero... Lo mío no es lo mío. Eso no. Lo mío no es lo mío. Lo tuyo no es lo tuyo, pero estás divina. Y estamos divinas y tenemos esta mentalidad que nos mantiene así, de contentas y así de independientes. Disfrutando de la vida. Empoderadas. Poderosas. Y facture, y facture. Tú estuviste trabajo y trabaja el año pasado. Es más, a mí me preguntas, ¿conoces Europa? No he podido ir a Europa a mis 50 años porque... Es broma. Te lo juro. Porque yo me la he vivido, si no en el teatro, en un set, en una novela, claro, acumulando experiencias, pero sí. O sea, bendito Dios. No, no, tienes que ir a Europa. Ya, sí. No conozco París. ¡No! A mis 50. No conozco París. Y romántica que eres. ¿Ves? ¿Ves? Sí. No, sí, tienes que darte tu tiempo. A comer, sí, me lo voy a dar, me lo voy a dar. Aprendí mucho en ese año. ¿Qué tanto pasó? Mira, estuve en la conducción de Sale el Sol, pero antes, en el 22, muere mi papá, el ser que me enseñó la música, el ser que yo hasta la fecha idolatro y que ha sido mi sensei, mi gurú, mi amigo, mi padre, el amor de la vida. Era con un matrimonio de 57 años con mi mamá. Otro ser que yo digo es mi héroe, porque además juntos eran la bomba que eran. Mi papá era porque era por ella y con ella. Y viceversa. Así. Y la familia que teníamos era por ellos y con ellos y porque así lo construyeron. Y entonces muere mi padre porque le da cáncer y se va al hospital con dos neumonías. Porque las radiaciones, las quimios te bajan el sistema inmune y te fuiste a Dios. ¿Cáncer en dónde? Que fue en linfático. Entonces, sí, se aventó. Pensábamos que ya la había librado porque hubo un momento en el que ya. Y él era muy fuerte. Sí, estaba limpio. Y era, nunca visitó un hospital. En la vida visitó un hospital. Hasta que le dijeron así de que te vas, no con una, con dos, necesitas dos. Porque como eres un gran saxofonista y un gran maestro de canto, traes unos pulmonsotes. Porque de verdad, súper bien. Era muy fuerte. Y entonces, entonces se fue de dos neumonías. No salió. Y sí fue como una, fue la peor pérdida. Fue lo peor que nos pasó en la familia. Esa es la realidad. Es durísimo. Durísimo. En el 22, o sea, acababa de pasar. Y a las tres semanas que muere mi papá, mi mamá con COVID, a intubar porque neumonía y porque casi se nos muere también, se nos va. ¡Ay! Entonces, la señora se aferró a la vida. Sí me la entregaron con oxígeno y me dediqué a rehabilitarla 24-7 en la casa. ¿Todo eso el año pasado? El año antepasado. ¿2023? No, es que todo esto va antes de que llegue al 2023. ¿2023? ¿2023? Porque yo te digo qué siento yo con el 2023. Y entonces, todo esto pasa rápido. Toco a mi mamá y entonces, bueno, lo más importante, pero tengo que trabajar porque entonces yo ya me siento responsable. Ahora yo tengo que mantener a mi mamá. Y tiene una casa inmensa con galberca casi semiolímpica y tiene, y ahí se quiere quedar. Es su casa. Va. Su casa, señora. Y usted la construyó. Va. No va a cambiar nada. No, dejó arreglados los asuntos. Mi mamá los arreglaba. Él nada más la música. La música. Mi mamá se enojaba con él y le decía, tú nada más palitos y bolitas. O sea, la música, ¿no? La música, claro. Y sin bolitos. Y aquí yo mientras el plomero, que el albañil, que el carpintero, que el... Entonces, mi mamá tenía un equipo maravilloso que cada quien hizo su rol. Que así funcionaba. Que así funcionó durante cincuenta y tantos años. Guau. Y entonces, ya era maravilloso porque se amaban y se veían, yo te lo juro que te lo cuento así, con un amor hasta el último día. Mi papá en el hospital y le decía, te amo, mi vida. Eres lo mejor de mi vida. Y así es. Ay, no. Hasta que se lo llevaron a intubar. O sea, yo viví esa relación. Y ese equipo, ¿qué hicieron? Entonces, mi mamá hizo su casa y todo. Entonces, ella, su casa. Cuando ya me quedo en mi casa, mientras me hablan, así, Quirós me habló para hacer fiebrezado por la noche. Hice las aventuras de Frida con Alonso Mercado también. Mi perro, yo lo veía que se me desvanecía. Yo no sé si absorbió también todo el dolor, todo. Y lo tuve que dormir. Este, yo agarraba cualquier trabajo porque sí, todo lo que yo he ahorrado en las novelas y en todo, sí. Pero los hospitales son caros. Aunque mis papás tienen seguro. Mi mamá sigue con su seguro y yo lo sigo pagando. Pero las enfermedades son caras. Pero las enfermedades son carísimas, carísísimas. Yo se los puedo decir. Y entonces dije, ya, voy a cerrar aquí. Y entonces me hablaron de Sal el Sol. La mitad del año, hacia el diciembre del 2022, estuve como conductora de Sal el Sol. Y me divertí mucho, la verdad. ¿Te gustó? Sí, porque yo ya había hecho conducción hace muchísimo, años. Y me gusta porque me voy a divertir. Oye, en este programa hay como 20 conductores. Como 84. Sí, pero hicimos un equipo. Es que yo fui a una entrevista y veo conductores aquí, allá, allá, por todos lados. ¿Para dónde veo? Sí, sí, sí. Es que duran no sé cuántas horas también, ¿no? Pero, te voy a decir una cosa. Sí, había un equipo que hicimos bien padre. Y que yo creo que fue el clímax de ese programa, Sal el Sol. El equipo era Juan Soler, Paulina Mercado, Mónica Noguera, Jan Duverger, Poncho Vera y yo. Pero éramos así. Todos nos movíamos así. Y no sé qué, familia, aquí. Y nos íbamos a comer. O sea, era un grupito del grupote. Pues, no, éramos ya los que, lo que se armó y se quedó. Quedó. Ah, ok. Porque ya era, pues, eres mi comadre, ya te conozco, ya. Entonces, se volvía la dinámica, era más fácil. Como tú lo haces, que nos haces sentir en confianza. Pero imagínate cinco sentados, como dices. Cinco, en los que yo no te estoy interrumpiendo, no te estoy atropellando. Tú estás haciendo tus preguntas y son interesantes porque Sal el Sol era de especialistas y había contenido padre. Ah, ok. Y entonces nosotros, pues, nos tocaba ya en repartición de bloques y era bien bonito. Ok. Nos pasábamos bien la pelota. Termino 30 de diciembre o 31 de diciembre del 2022. Pero en noviembre me habla Claudio Carrera, de parte del Teatro Insurgentes, que también yo ya había trabajado con él. Y dije, si me está hablando es porque si va a ser una obra. Y dije, no, Dios. ¿Ahorita no? Ahorita no. O sea, ya acumulé el dinero que a lo mejor se me gastó en los hospitales. Ya lo recupere. Ya lo recupere, pero tengo que hacer cargo de mí porque sigo con un pólipo y sigo con un mioma y no tengo a mi perro perdido. O sea, tengo que darme mi tiempo para mí. O sea, quisiera cerrar, agradecer, pero darme unos días. Por lo menos irme a París. Claro. No, porque no he ido. Hasta hoy no he ido. No, no. No, 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 mal. Y entonces, pues, no, es que mira, viene mamá mía. Y yo, ah, pues qué padre, que te va increíble. Sí, sí, pero yo quisiera, no, yo no, no, yo no. Así le dijiste de entrada, yo no. Así, y lo saben, sí, yo no, yo no, yo no. Yo además soy, no, soy muy mala para las audiciones del musical, que sí, aunque ya hice 20 obras, no puedo. Se me sigue saliendo el corazón. Es una gran responsabilidad, sigo enterada. ¿Al hacer una audición? Sí, de musical. Ok. Porque de series, de películas, de novelas, no, no me pasa eso. Entonces, yo empecé a trabajarme cuando me veía de afuera y veía cómo se me salía el corazón. Y como, ¿qué te pasa? Yo creo que era una responsabilidad y una autoexigencia muy fuerte. Y cada vez más grande, pues cada vez más. Porque, ah, ya hizo, ya hizo, ya hizo, ya se llevó los premios, invicta, invicta. Y dices, pues sí, pero, ok. Mamá mía. Viene el gringo, Jason Sparks, y no, pues no tiene por qué conocer a todos. Yo te entiendo. Yo siempre he ido a la, yo me he ganado todos los proyectos con audiciones. Viene audición, pues sí. Por más que ya, ¿no? Que le hice, ya, sí, pero pues hay que, el gringo, el británico, no te conoce. Ok. Dije, nada más voy a ir una vez. Te hacen ir muchas veces. Entonces me sentí en familia porque me encontré cuates del teatro, también estaban los que, los titulares de la coreografía y no estaba el gringo, el señor. Pero me sentí en confianza, pero igual sufrí. Dije, no, no, no. Creo que ahorita no es momento de regresar al teatro. Todos los años, durante toda mi vida, en 44 años de carrera, siempre regreso al teatro. Ok. Siempre hago teatro. Y yo salí de la audición y me puse a llorar y dije, ya no. No, mañana, mañana llega. No. Ya no vengo. No, yo no, yo no, yo no, ya no, ya no quiero. Es que ya no quiero. O sea, esa es la realidad, ya no quiero. No, que sí, que ve, mira, tú ya sabes, sí había mucha gente amorosa que yo conocía, amigos del teatro. Pues el medio es así. Entrañables, sí. Se hacen. Entrañables. Y dije, no más para saber qué me pasa, mira, ya no más por masoquista, para ver qué me pasa a mí. Ok. Y llegué otra vez. ¿Y a ver qué dice el gringo? No, no estaba, no había llegado. ¿Otra vez? Otra vez. Y me volví a quitar. Y entonces Claudio me dijo, si no vienes mañana, yo voy por ti a tu casa de las greñas. Y yo dije, no, Claudio, en serio, por favor, es que la paso muy mal. Pero es lo que me pasa a mí, a lo mejor ustedes de fuera ven otra cosa. Pero yo no. Gracias. Yo no, yo la estoy pasando muy mal. No estoy, yo siento, no estoy lista, yo no puedo regresar además al Teatro Insurgentes, que fue el teatro que me formó. La última fue con Daniela Romo, que la amo. No, no, Nurita, no, por favor. Y me dice, te puedo dar un día para pensarlo. Y yo, hombre, gracias. Sí, exacto. Gracias, compadre. Ya me dio un día. Ya me dio un día. Y entonces. No me mandó a París y regresa. Imagínate. Y dije, va, es la última. Nada más les dije, miren, voy a grabar, sale el sol, los programas de Navidad y de, tengo cosas de grabación. Sí, por favor. Y entonces me dijeron, cuando te desocupes, aquí ya está, Jason acaba de llegar de Nueva York, cuando quieras. Aquí vamos a estar, va a estar solo para ti. Y yo, ah, muy bien. Entonces yo dejé pasar, yo estaba ya tan cansada emocionalmente, que dije, ay, ya dejé, dejé pasar el tiempo y yo todas las seis de la tarde hablé. Oigan, es que creí, voy saliendo de universidad, ¿no? De imagen. Sí, sí, sí. No, este, ay, estoy muy cansada, porque pues grité, el año nuevo. No, vente, te estamos esperando a la hora que tú quieras y yo, bueno, voy. Y la verdad es que dije, mira, no pierdo nada, no pierdo nada. Me hizo cantar, me hizo, me hicieron hacer las escenas, me hizo bailar. O sea, fue una audición larga. Sí, fue una audición larga cuando ya había hecho todo eso. Y todavía yo decía, ay, esa canción que es la que está esperando todo el mundo y con la que llora todo el mundo en el teatro, que es The Winner's Tax Hero. Sí, claro. El ganador. Yo, en mi, era mi ignorancia de que cuando no te gusta algo, cuando la terminé amando y construyendo, que yo dije, esta canción es más larga que la pandemia, ¿no la pueden quitar? ¡Me atreví a hacer eso! Claro, y si el gringo se murió de la risa, como diciendo, ya está osada, ¿qué le pasa? ¿Qué me está diciendo? Córtenla, hay que hacerle mucho a esa canción. Es muy larga y cada estrofa son iguales. La letra es distinta, pero cada estrofa musicalmente hay que hacerle, es igual. Y se vuelve aburrida y se vuelve muy larga si no le haces cosas distintas como intérprete. Hay que hacerle muchas cosas. No, córtenla. ¿Para esa qué? ¡Sáquenla! Es más, ¡sáquenla de la hora! Cuando es la canción que están esperando de mamá mía. Y todas son conocidísimas, yo con mi descaro y mi cinismo. La cosa es que ya, me dijo el gringo, mira, mi querido Jason dijo, haz de cuenta que la vas a cantar en el baño, platícala, y pasó lo que quieras. Y pasó eso. Puse la letra en el atril, estaba pues la tu gente, y empecé a platicarla, cantarla, decirla, interpretarla, porque es muy larga. Y dije, ¿ya me puedo ir? Gracias. Y entonces, me fui llorando porque estaba muy cansada por la semana. Es que el cansancio hace llorar, de verdad. Sí, ajá, y es un llanto distinto. Entonces, yo lloraba, y a la hora me hablan, eres la dona mexicana. Eres la dona de mamá mía, México. Y yo, su madre. Ahora tengo que estar muy bien. ¡No! Ahora me toca estar muy bien. ¿Cómo? No, no es cierto. O sea, yo en mi cabeza y mi mentalidad era, no es cierto, yo no voy a ser mamá mía. Yo fui a hacer un taller. Exacto. Personal. ¿No? Es un reto personal. Es un reto personal, a ver, ¿qué me sigue pasando? Me sigue pasando lo mismo, se me sigue parando el corazón, me pongo muy nerviosa, todo mal, cada vez peor. Pero entonces sucede, y sucede por algo, porque aunque te quites, aquí sí fue aunque te quites. Y empezamos los ensayos y fue un proceso muy amoroso, pero yo no estaba como siempre me considero cuando estoy lista. En un proyecto. En un proyecto, y después de la muerte de mi papá, cuando él me enseñó todo, y yo decía, y aquí en este teatro donde estuvimos juntos, cuando yo tenía 14 años, y fui ensamble de calle 42, en 1990, ya estaba yo así de, y él era el director musical, y entonces, yo la pasaba muy mal. La verdad, la pasaba muy mal. Me ayudaba mucho el estar haciendo para lo que ya estamos formados y diseñados, pero al final me sentía muy triste. Era enfrentar en el lugar en donde te formaron ahora de protagonista, ahora tú eres mamá mía, ahora tú eres la mamá de todos, y tú eres dona, y ahora hacerlo. Y sí fue un reto muy fuerte, Adela, porque me enseñó, me regresó a Lisette. Yo pensé que no iba a poder ya hacer, yo dije, ya no voy a cantar. Ya nunca voy a ser la mía. ¿Cómo se siente uno, verdad? Ya no voy a hacerlo, y el escenario me obligó, me obligó, vas, ahora vas, plántate, porque eres la mamá de todos, además, y ya aceptaste. Con esos, con ese valor que te caracteriza, porque es de que los tengo, los tengo. Este, sí, aceptaste, ya vas, va, me lo aviento. Y sí hubo días pesadisisisísimos, porque la temporada fue de jueves a domingo. Y no paró de ser de jueves a domingo. Y luego a dos funcionó, ¿no? Sí, jueves una, viernes una, pero sábado dos y domingo dos. Es muy desgastante. Es muy desgastante. Y entonces, ok, dije, o sea, estamos diseñados para eso, vamos a hacerlo. Pero no me preocupaba ni siquiera lo que hacía en el escenario, sino cómo me sentía yo, la inseguridad que te da, porque vienes de estar muerto, vienes de estar... No estoy lista, no estoy preparada, no estoy cantando bien. No estoy lista, no estoy preparada, tengo un cólipo, no sé si qué va a salir de la boca, no sé si me estoy plantando, ni siquiera sé si me estoy parando bien. Deja tú cantar. Me moría del terror cuando la primera vez, después de que me pusieron muchos micrófonos durante muchos años, en temporadas de teatro, me pusieron la primera vez los dos micrófonos que lleva la protagonista, las dos cajas, y me temblaba todo. Pero es una inseguridad personal. Pero se te pasa luego, luego, ¿no? No creas. ¿Te duró esa vez? No, si... ¿Toda la función? Emitir sonido. Mira, no, no, es que no capto, no escucho mi voz, no sé si está padre. ¡Ay, no! No, terrible, la pasé fatal, la pasé muy mal. Y eso nunca lo he contado, aquí te lo estoy contando. Sí la pasé muy mal. Todo era canto, baile, diversión, fiesta, porque sí es mamá mía. Y tú estabas pasándolo. Pero para adentro estaba yo destrozada, hecha pedazos. Aúnale la hormona. Es que los 50... ¡Qué bonito! Es de una gran edad. Es una joya, es una joya, no, ya la estoy pasando muy bien. ¿Verdad? Sí, la estoy pasando bien, la verdad. Y dije, me tiene que valer. Y ya empecé a tomar... O sea, sí fui con mis especialistas. Es muy importante, sí, tratarse. A mí me parece muy importante la salud mental. Ah, no, eso es... O sea, yo creo... Hay que ponerle atención a la salud mental. No crees. O sea, yo siento que lo que está pasando ahorita en nuestro país, por ejemplo, es... Ok, sí, la violencia, ok, sí, pero no están viendo que... Y la salud mental de todos, por los que estamos enojados o por los que alzan la voz. O sea, va más de fondo, va más de raíz. El dolor que vas acumulando. Sí. Y yo sí llegué hasta ahí. Sí toqué fondos, sí tuve mi duelo, sí la hormona me atacó, sí el... Ya ni siquiera es el ego, porque el ego también... Yo empecé a trabajar desde antes de que se muriera mi papá, el ego, porque es muy importante dominar el ego en este medio y en el humano. Pero era más allá de eso, el arte no se debe de llevar con el ego, porque el arte es amor, es Dios, es... Yo lo veía y lo veo de otra forma. Entonces, ni siquiera es por ahí. Era cosas que no... Eran unas etapas. Pero luego te la llegas a creer y entonces, ¿sabes? Y es difícil. Sí, es muy difícil. Pero yo no, yo estaba en... Yo sí me empecé a llegar a creer que no servía para nada. El síndrome del impostor. Así, así. Yo no canto bien, yo nada hago bien, yo porque me llaman... Sí, sí, sí. Horrible, espantoso. Pero mientras ensayo, mamá mía. Entonces es... Y ya se viene el estreno. Claro que no estaba lista para estrenar. Pero hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Entonces, ni modo, eso aprendí y fue todo el año. ¿Todo el año? Todo el año. Empezamos el 9 de enero, estrené el 7 de marzo, terminé la temporada en el Teatro Insurgentes el 30 de diciembre. Fue todo el año. Y me dejó cosas maravillosas porque todo eso fue aprendizaje y crecimiento. Porque sí lloraba. O sea, yo no me gusta ni hacerme la víctima, ni estar que alguien me vea si estoy mal ni que me estén preguntando, aunque la gente era muy amorosa. Yo cerraba mi camerino después de las funciones, con seguro. Me metí al baño del camerino. ¿A llorar? A llorar. Todos los funciones. ¿Entre función y función? No, porque ahí sí no puedo cantar. No. Era, no. No, porque no puedes cantar. Sí, sí, así de, sí, 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 horrible, 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 y luego cuando la gente te dice, wow, ya que pasa el tiempo y que la obra se asienta más, y hay gente que uno admira y que te va a ver y que visitan tu camerino y que te digan, es la mejor versión que yo he oído de The Winner's Take Zero, por ejemplo, y dices, de verdad, ¿en serio? No, es que lo que haces en el escenario es que te plantas y brillas, y es que para ti y yo sin disfrutar eso, porque era... Híjole, es que pena, ¿verdad? Ajá. Sí, porque lo entiendo, yo lo entiendo. Ya a mis 50, después de tanto, lo entiendo. Sé qué pasa, y es de verdad, o sea, es la duda de, ¿sí estuve bien? Sí. No te oyes, no, la verdad es que no me oigo, o sea, luego con mucho amor, con mucho compromiso, pero no alcanzo a dimensionar, o sea, hay cosas que de pronto las hace uno automáticas y no las estás concientizando, y en el teatro con el canto, con el baile, con el arte, es muy cabrón, perdón, pero es así. Y entonces, no, 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 es que lo que hiciste, y es que yo lloré y después me reí, y después bailé Dancing Queen, y después te vi saltar en la cama, y ¿cuántos años? 50. Ya estoy pasando muy mal, pero la estoy, no, pero todo bien, aquí estoy, no, está regia. Sí, 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 supieron, sí. Y todo el año la pasaste así. Empecé a gozarlo. Y aquí va a terminar. Y siempre pasa. Sí. Empecé a ser muy feliz después de las 200. Muy feliz. Y ya estabas medicada, ya estabas bien, ya. Sí, llevo medicada varios meses, estoy tomando antidepresivo, estoy, soy muy disciplinada, no con la comida tampoco, pero me encanta. Pero sí estás delgadisísima. Porque es muy demandante de teatro. Y musical, y ahí era salto. Muchas calorías, claro. Sí, sí. O sea, esta delgadez sí viene de un, de una manera de vida teatral, musical. Sí, sí, sí. Y que me gusta mucho el ejercicio. No lo he podido retomar, todavía no me repongo. Fíjate. Del cansancio. Es, claro, porque el lunes es mi domingo y entonces cuando paras de venir de un año, cuando, de jueves a domingo, bueno, llegó un momento en el que sí dije, necesito dormir, porque no dormía, y estuvo de actriz invitada Kika Edgar, los domingos a la una y media. Varios meses. De, de los tres cuartos del año al final estuvo mi querida Kika. Pero los demás funciones me las, me las aventaba yo. Y sí, mi, mi hermana Braja, con la que duermo. Así terminé, muchachos, sí, soy soltera. Yo duermo con un homosexual, este, mi hermana Braja. ¿Quién es la hermana Braja? La Jules, te vas a morir cuando la conozcas. Es tu fan de entrada, pero te mueres porque es el talento más cabrón que yo he visto. No. Canta que te mueres, es el mejor estandopero que existe aquí en México y yo creo que en muchos lugares. Maneja la comedia, baila tap, baila, o sea, es un Sammy Davis Jr. que te mueres. ¡Guau! Es increíble. Y me dijo, porque él me vio en el estreno y me vio en la última. Y me dijo, no puedo creer lo que vi, porque yo nada más te veía llegar a la casa de... Ay, ay, hermana, hermana, ya llegué. Ay, hermana. La espada. Sí, sí, sí. Pero de que no tienes ni siquiera nada. No, no, ya sé, ya sé. ¿Sabes? Claro, claro. ¿Sabes de lo que te hablo? Y entonces, claro que yo sí digo, sí, es la edad. O sea, sí, vaya, lo tenemos en la mente, en el espíritu, somos joviales y todo. Pero no era lo mismo de llegar en vivo a la obra de teatro y te chutás en la mañana. Ya, sí, claro. Y luego en la noche, calle 42, y bailabas, llegabas a la casa y todavía bailabas. Sí. Y ya, a la escuela en la mañana. No, pues 18 no es lo mismo que 30. Pues no. Y 30 no es lo mismo que 50. Pues no. Y la señora, la comadre, o sea, yo, claro que ya entro con mi overall de dona, que todo el mundo conocemos, mamá mía. Y no paro, y no paro, y no paro. Entonces es un chapulín, es un chapulín y baja y sube y escaleras, brinca en la cama. Bueno, Mell Streep no hizo mamaría la película. Sí, claro, claro, claro. No, pero, pero. Qué fantástica. Fantástica, muy divertido. Muy divertido. Entonces, yo llegaba ya a la casa y era, ay, hermana, hermana. Ay, ay, ahí voy con los pelos así porque además me hacían trenzas. Toda la temporada hice trenzas, dormí con trenzas para llegar, o sea, pues en las islas griegas, estás en la playa y estás con trenzas. Y estás con pelillos, sí. Y estás con pelillos así, de por si no me peino, ya se dieron cuenta, qué padre. Pero no me peino y entonces el domingo yo llegaba, llegaba un león y llegaba así de, ah, ah, ahí voy, ahí voy. Entonces me dice, del estreno que te vi a la última función del 30 de diciembre del 2023, ay, vivo con una estrella. No. Y yo así, lo mismito que hiciste tú, yo así, no, o sea, no. Mi hijo, tú no te ves, tú no te alcanzaste a ver todo este año. Guau. Sí, fue muy fuerte, fue muy aleccionador, fue de mucha escuela interna, fue de llegar a las etapas y decir, claro, es que hormonalmente también suceden cosas. O sea, suceden cosas. Aunque uno esté muy bien, o sea, suceden cosas, pero mientras hay que trabajar también, porque también es una gran terapia el trabajo. Es una gran terapia. Y entonces, este año, pues vuelta a lo mismo, porque vas a hacer la gira, ¿o qué? Este año, sí, hago la gira, felizmente, que bendición que tengamos una gira con Mamá Mía, ya están sold out, pabellón M, ya están estos grandes escenarios en la República Mexicana. ¡Qué padre! Este, con todo vamos, o sea, que yo estoy muy feliz. ¿Pero qué tan seguido? No. No, sí hay fechas. ¿Por qué se sota? Sí, no, no. Ya, todo febrero. Ok. Parte marzo, ya hay fechas en mayo. Entonces, uno, yo voy un día a la vez. Y yo, esperemos a llegar a noviembre. Esperemos llegar a diciembre. Yo ya, mi mentalidad desde el año pasado es, esperemos marzo. Que llegue marzo. Pues sí, esperemos marzo. Que llegue marzo. Pero entonces vas a estar todo febrero de gira y todo marzo. Sí, pero voy y vengo. Sí, claro. Voy y vengo. Siempre vas y vienes, pisas, pisas, tierra. Pisas y regresas. Pisas, tierra y regresas. Entonces, a mí esas cosas sí me gustan porque ya lo muy pesado y lo muy duro, ya lo pasé. Ok. Sí. Entonces, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Cancún, Mérida, esas son las que ya están. Entonces, lo que se acumule. Sí, pero no tengo ni prisa, ni estoy. Ahora, cuando haces algo así, no puedes hacer otra cosa. No, yo sí lo hacía. Yo estando en musicales, me aventé novelas enteras, hice La Niñera, por ejemplo, y era, ¿saben qué? La cara no me da. Es que la cara ya no me da. Yo tenía 30, te estoy hablando cuando tenía 30, que hacía novela y teatro musical. La cara no da, porque es muy cansado. Sí, es muy cansado. Porque tienes, y sí, de lunes a viernes y luego de jueves a domingo, teatro, no hay un día de descanso. Y tú es maquillaje distinto y tú es... Y la cara no da. Porque la música, la cara no da. No da, que la cara ya no da. La cara, yo desee eso, la cara no me da. Es que véanme. Oye, ¿duermes? Mira, yo que soy muy buena para dormir, no dormía. Ahora duermo. Ya llegó, ya llegó mi dulce. ¡Aplausos a la dulce! ¡Buena! ¡Ay, está preciosa! ¡Hola! ¿Cómo estás? Cada vez más rockera, más chava. ¡Vete tú, vete tú! ¡Pero mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Qué cuerpo tiene esta mujer! ¡Vámonos! ¡Aquí te dejo, mira! ¡No, hombre! ¿Cómo estás, mi dulce? ¡Amiga, feliz! ¡Estás delgadísima! ¡Unos tragos, unas copas y unas cuatas! ¡Así yo le digo a... ¡Ah! ¿Qué te quieres, Tomás? ¡Así le digo yo de las... ¿Tú quedaste de invitar? ¿Qué pasó? ¡Ay, amiga! Estamos hablando de los cincuentas y de los sesentos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Es que me está... ¿Hombres de cincuentas y de sesenta? Así los queremos. No, de sesenta. ¡Exacto, no! ¡No, de sesenta! ¡No! ¡No, mana! ¡Qué hermosa estás! ¿Quién lo dice? ¡Qué hermosa estás! ¡Y en buenas andábolas tres! ¡Cara de portada! ¡Y en buenas andábolas tres! ¡Venga, la foto de portada! Pues qué contenta de verlas, eh, Lisette. ¡Qué gustas! ¡Ay, yo también! ¡Yo también! ¡Españó tu padre! Yo sé, yo sé. Nos dejó muchas cosas. ¿Y en qué te quería tanto? Sí. Sí, sí, sí. ¡Ay, me hacía trabajar a lo loco cuando me tocaba estar con él! Pues es que si tienes un instrumento tan poderoso, ¿cómo no? Es que quemó también. ¡Ay, está cañona! Pero se pasaba conmigo. A ver, ahora vámonos más para arriba, ¿no, maestro? Ya no. Pero es que si no, no lo hubiera hecho. Sí, no, pero un amor, un amor, tu padre que está en el cielo. ¿Quieres tomar algo? Me habían ofrecido un refresco como el tuyo. Ah. De hecho, ahí está, para que me tranquilice mis nervios, gracias. ¿Vienes nerviosa? No, vengo acelerada. ¿Por qué? Porque tenía muchos días de no estar en la ciudad. Me fui antes de la Navidad. Ok. Más de un mes me fui a la ciudad. ¿A dónde? A Estados Unidos, a pasarla con mi familia. Y ahora regreso y el periférico en obra. Es muy difícil. Y cosas así. Yo me quedé así, dije, no puede ser, o sea, ¿dónde estoy? Entonces, me iban a ir por mí, pero yo por acomodarme en otras cosas pendientes, preferí venirme por mi cuenta. Ok. Y pues me tuve que bajar a ayudarle a los trabajadores a mover las piedras y todo para poder pasar. ¿Pasar? Sí, no, no había manera. No había modo, pero bueno, ya, por eso estoy así como que... Y ya me chismeó todo su año pasado, ya me chismeó lo que viene para este año, que fue un año de mucho trabajo. Difícil para ella. Difícil, difícil. Es que yo creo que fue el año en que tuvimos que ponernos las pilas. Yo creo que fue un año difícil. Porque después de la pandemia tuvimos que arrancar por donde fuera y por donde se pudiera. Sí. ¿Te pasó igual? Desde luego, claro que sí. Sí, tuvimos un año de... Es que aquí hay que... ¿Dónde? Sí. ¿Dónde hay que ir? Claro. O sea, de estar con todas las pilas para recuperar el tiempo. Sí. Porque... La última vez que te vi fue cuando viniste acá para promover Grandiosas, ¿te acuerdas? Correcto, hace qué, dos, tres años. Con María del Sol. ¡Nombre! ¡Más, su verdad! No, menos. Menos. Es que ya no tenemos noción del tiempo. A mí me pasó eso. No, mucho menos, Dulce. Cuando se secuestraba en el teatro. El año pasado, ¿no? Bueno, sí. Bueno, recuerdo que estuve contigo y con María del Sol. Con María del Sol, que nos reímos mucho y nos divertimos. Ninguna. Ninguna de las dos cantan. Y aquí tampoco. Yo ya de las fechas. Ninguna de las dos. Yo de las fechas y de los años ya no me preocupo por acordarme. Haces bien. ¿Cuándo fue? No sé. Fue. Exacto. Me preocupa lo que viene. Claro. Sí, como con el vestuario. Esto es para mañana, esto es para pasado. Y le digo a mi asistente, no, no, no. Lo de ahorita. Lo de mañana. Un día a la vez. Lleguemos a mañana. La vemos. Lleguemos a mañana y amanecemos, ¿verdad? Que sí vamos a amanecer y muchas veces. Sí, claro. Y además hay unos amaneceres hermosos en esta época. ¿Has visto? Las lunas, las puestas de sol. Los amaneceres están divinos. Te ha tocado bonito amanecer, querida. Amanece otra vez. Ándale, chale. Bueno, pues ahora cuéntenme ustedes. Pues mira, ella en Mamma Mía. Y ahora ya se va de gira. Ah, qué chula. Todo el año pasado en el Teatro Insurgentes y ya me voy de gira. Qué chambiadora. Pues es que sí, no hay de otra. Fíjate que mi hija tiene el mal hábito de comer cinco veces al día. Es que esos hábitos se quieren comer. Bueno, pero también tiene papá. También tiene papá. Es eso. Tiene su papuchote. El que le hace de su papá, Lizardo. Ah, papá. Es que no es papá, es papuchote. Papacito. Todo el respeto. Es buen hombre, ¿no? Yo ya me divorcié. ¿Cuánto duraste? ¿Cómo te divorciaste? Yo voy de siete en siete. Ok. Demián siete, Lizardo siete. Siete años sin novio. Así me voy. Así también yo. De siete en siete. Pues es que los siete es un número cabalístico y es cíclico. Sí, lo que celebro es que ya voy en el seis. Ya estoy en el año seis. ¿En el año seis de qué? De los siete. Ah, pero ¿de qué? Sí. De los siete de mis pausas. Ay. Es que hay pausas de siete. Entonces yo espero dentro de algún año, ya que me toque aunque sea una cascara de plátano para resbalarme, porque deslices no hay. No hay. No hay. Yo sí he tenido antecedentes penales. Ah, bueno. ¿Quién? Bueno, hay impresentables, de repente, inconfesables, digo yo. Oye, antecedentes penales. Sí. No hay antecedentes penales. Los inconfesables. Tú tienes tus inconfesables también. No, amiga, ojalá. Pero tienes unos muy confesables, madre. ¿Cuál? Pues unos novios muy guapos que has tenido en la vida. Bueno, he tenido. Se hace sabe. Pero te digo que es chiquita. Son cíclicos de mucho tiempo, pasa mucho tiempo. ¿Quién fue el más grande amor de tu vida? Ay. Gonzalo. Gonzalo. No puedes decir, es que Gonzalo. Gonzalo. Y tú eras una nena. Sí. Yo iba a cumplir 18 años. Sí. Y él se esperó a que cumpliera los 18 para... Todo lo hicimos a la antigüita, para pedirme que fuera su novia. Ok. Y primero me invitó a comer y le dije, nada más que tienes que pedirle permiso a mi mamá. Me dijo, ¿qué? Le dije, sí. Yo era la del morral. Estaba recién llegada de Matamoros, con mi morralito y nomás me faltaba el chivito por un lado. Ok. Pero el campo ya tenía pasto y ya se puede jugar fútbol. Sí. Una muy buena. Sí, sí. Muy loca. Muy loca. Tienes razón. Sí, pero bueno, el hombre fascinado porque, pues, dice, es que yo nunca he ido a pedirle permiso a una mamá de salir con una mujer. Digo, bueno, pero yo no soy una mujer, yo soy una muchacha. ¿Qué te pasa? Un bebé. Una chavita. Una chamaca. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues, siempre se ajustó a las condiciones de la mercancía. Había que pasar por el... Y fue. ...por el sedal de la madre. El sedal de la madre. Así empezó el romance, pero yo creo que esa fue la parte que lo conquistó. Y yo duré con Gonzalo cinco años. Guau, guau. Viviendo juntos cuatro. Y le fue a pedir permiso a la mamá también para vivir contigo. Sí, no, no, no. Esa es otra historia. Ay, tía, pero qué hermosa pareja. Esa es otra historia. Pero no, al final, después mi mamá no quería porque era mayor que yo. Gonzalo me llevaba 11 años. Entonces mi mamá decía que era mucho. A lo mejor no era mucho, pero sí es mucha diferencia de cuando tú tienes 18. Y él tiene 30. Y él tiene 30. Entonces, pues, sí se nota mucho. Sí, sí, sí. Y entonces mi madre, pues, no lo quería porque era muy grande para mí. Pero tú lo adoras. Pero no, yo estaba enloquecida. Es que qué onda. Es que además a esas edades... Hay una cosa que es muy chistosa. Un día caminando con mi madre por Reforma, pasamos a lo que era el Hotel Latino, el cine latino que ya no existe. Y estaba un póster de una película que me llamó la atención y estaba la foto de Gonzalo y decía, Gonzalo Vega en El Hijo de Martín Cortés. Y yo me quedé viéndolo. Y me dice mi mamá, ¿qué ves? Y le digo, no sé mamá, pero yo siento que a ese hombre yo lo voy a conocer. O sea, ve el pálpito. Se siente. Sí, no, no, es que de verdad, yo sé que es difícil de creer. No. Pero así fue. Y además nos conocimos porque íbamos al mismo doctor, al doctor González Parra en la condesa, que ese médico me lo recomendó José José. Y él iba porque lo habían operado de sinusitis, pero se ponía un pasamontañas porque estaba todo moreteado, porque antes las sinusitis te operaban cortándote acá y bajaban todo esto. Entonces él usaba pasamontañas porque tenía la cara morada. Y platicábamos, pero yo no sabía quién era él. Y él a mí no me conocía porque nadie me conocía. ¿Y tú ibas al doctor? Pero yo, no, yo veía a ese hombre con esa figurita que tenía. Porque, pues, estaba fónica, me cansaba mucho, no sabía respirar. Entonces ese doctor era importante para mí. Entonces yo veía a ese hombre con esas caderitas chiquitas. Sí, sus pompitas. Y le quedaban los jeans soñados, pero veía la espalda que le hacía y el hombro. Y luego la voz. Sí, la voz. Esa voz. Pues yo, mira cómo es la vida. El doctor nos citaba el mismo día y a la misma hora. Y así empezamos a platicar. Y entonces un día le pregunté, ¿y tú qué haces? Me dijo, soy actor. Digo, ah, ¿y cómo te llamas? Gonzalo Oeda. Le dije, ¿tú eres el del hijo de Martín Cortés? ¿El del poste? Sí. Y me dice, sí, ¿viste la película? Le digo, no, vi el poste. Pues, ¿de dónde no tenía? Y le digo, pero yo sabía que yo te iba a conocer. ¿En serio? Le dije, yo sabía que te iba a conocer. ¡Guau! Fíjate, de ahí empezaron las cosas. ¡Qué historia! Pero es una historia muy padre, muy bonita. Y luego terminaron, luego de cinco años. ¿Y siguieron siendo amigos? ¿O no? Muchos años después de que terminamos, sí. Sí. Un día nos volvimos a encontrar y fue... Yo trataba de no verlo, ¿no? Porque en el fondo siempre quedé enamorada de él, igual él. Pero un día, en un pasillo, no había más que nos teníamos que topar. Entonces, los dos así bien sacados de onda y me vio y yo así, hola. Y hola. Y me dice, ¿cómo estás? Bien. Los dos así. ¡Ah! Y me dice, ¿estás bien? Sí. ¿Te ha ido bien, verdad? Le digo, sí, a ti también te ha ido bien. Sí, me ha ido muy bien. Nosotros vivíamos en una pobreza extrema. Entonces, yo le digo, ay, sí, Gonzalo, yo sé que te ha ido muy bien. Has triunfado mucho. Me da mucho gusto. Y me dijo, sí, me ha ido muy bien. He ganado mucho dinero, dulce. Pero renunciaría a todo lo que he ganado por volver a ser feliz contigo. ¡Ay, no! Cuando no tenía un peso. Y yo, bueno, casi caigo desmayada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿qué cara puso cuando te escucho? Cuando te escucha cantar, ¿qué cara pone? No, pues, le encantaba. Pues, ¿qué? ¡Claro! Pero es que eso es otra, ¿no? No tuvieron un reencuentro así, ¿no? No, no, no. Siempre hubo ahí la intención. Platicábamos de vez en cuando de que algún día, cuando ya fuéramos viejitos, ya a nadie le importara, queríamos volver a estar juntos. Pero por estar juntos, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. No era la pasión, la atracción, sino... Por pasarla juntos. Ahora sí que dos almas que se buscan, ¿no? Dos almas que queríamos estar juntos. Y luego de ese amor, ¿no volviste a vivir uno igual? No, igual no, jamás, ni será, nunca será igual. ¡Guau! Fíjate. No, 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 jamás. ¿Fue tu primer y más grande amor entonces? Es que te enamoras a los 18 años y no guardas para ti ni el IVA. Sí, no guardas nada. ¡Das todo! ¡Ay, pero ahí va una de pendeja otra vez! ¡Exacto! Yo me enamoré de una manera boba. Me enamoré así. Pero luego vas y te vuelves a enamorar igual. No, pero ya no igual. No, mi hijita, no. Ahora el IVA es mío y también el impuesto. ¡El todo el tuyo! Ahora primero voy yo, ¿me entiendes? Primero voy yo y yo no ando llorando por nadie. A mí me pasó con Demián, eso. Sí. Él me lleva igual 10 años, yo estaba chavita igual. Y Demián también, qué maravilloso hombre. Chavita pero golosa. Es que también, ustedes también. ¿Ustedes también? Sí. Pero sí el amor es distinto porque es tal admiración. Sí, amas distinto. Claro, y fue una idealización que a mí sí me llegó a decir. Tengo una responsabilidad, me pones una responsabilidad muy grande. Claro, pero encantado de la vida. Pues así. Imagínate. Sí, pero... También anduviste un rato, siete años. Siete años, sigo casada por la iglesia con él. ¿Todavía? Sí, ¿tú crees? Bueno, pero alguien necesita el divorcio. ¡Guau! Fíjate. Pues es tu marido, mija. Sí, sí. Y se hablan y todo. Sí, nos llevamos bastante bien. Yo lo quiero mucho, ¿eh? Sí, yo también. La verdad, sí. Yo nunca lo he tratado, pero lo admiro mucho. Muchísimas gracias. Qué acto tan maravilloso. Qué actora. Qué cosa. Qué actora. Y es un ser increíble. Debe ser. Es brillante. Sí. Claro, claro. Porque siempre decía Gonzalo, cuando atrás de un gran artista tiene que haber siempre una gran persona. Sí. Claro. Yo creo que es lo primero. Y ser buena persona. ¿De quién más se han enamorado, muchachas? Ya que estamos hablando de eso. Políticos las pretenden. A ti sí muchos políticos te han pretendido. No, de a mí. Dulce, no. Ah, sí. Políticos yo no. ¿Ni uno? Ni uno. Que me tiren la onda, que me inviten, eso es otra cosa. Y que yo vaya, eso es otra cosa. Exacto. ¿Con quién sí saliste así? Políticos no. ¿No? No, no, no. Yo de Gonzalo, pues como yo quedé de luto con Gonzalo, porque para mí fue traumático terminar con él. Pues sí. O sea, fueron años, años de tristeza. Y después, sí, tuve mis noviecitos, pero muchachos comunes, normales, ni siquiera del medio artístico, para que me entiendas, ¿no? Porque todos los del medio artístico son personas muy especiales, de alguna manera, sobre todo los actores, con perdón de los actores. Sí, sí. Pero yo a mí me da la impresión de que los actores siempre están viviendo un personaje. Mira, yo viví con el comandante, ¿cómo se llamaba en nada personal, Demián? El comandante. ¿Comandante Marcos? No, 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 no. Pero era el comandante, ¿eh? Muy famoso. Y yo lo tenía en mi casa en esa época. Y yo viví con el comandante todo el tiempo, que era zurdo, Demián es diestro. Y entonces yo lo veía. Pero yo lo veía desde otro lado. Qué padre hace su personaje, qué padre se pone el personaje, cómo lo nutre y cómo también se quita el personaje. No, pero los actores, muchos actores se llevan el personaje a su vida, a su casa, a su cama. Sí, sí. Y los dramas son dromos así, tipo... Sí, intensos. ...tipo dramas griegos, ¿me entiendes? O sea, tragedia griega. Entonces, eso es algo que de muchos actores no me gusta. Sí. Digo, los admiro y los amo a todos los actores. A mí también me gusta mucho la actuación. Pero hay un tipo de actor que es toda intensidad. Sí, claro. Y ese era Gonzalo, y ese es de mi año. Sí, son esa generación. Cierto, sí, cierto. Son esa generación. Del método, digamos. Sí, sí, sí. Y estudiosos. Y muy cultos. Sí, muy cultos a los libros. Enfocados en todo el tiempo ahí. Sí, sí, sí. No se salen de ahí, pues. Entonces, toda cuestión rara. ¿Cómo? Yo soy. Y yo que soy de Aulo. Sí, de Aulo. ¿Cómo lo hacemos? No es lo máximo. El por qué eres un lobo es por eso. Por qué eres un lobo. Tu muñeca. Tu muñeca. ¿Cuál es tu canción favorita? Cuéntame. Porque nosotros cantamos muchas. Ok. Pero una que digas que te fascina cantar, porque unas, las cantantes tenemos este, esta cosa de, esta, porque ya cada vez que llega esta canción es la que me gusta. Fíjate que la canción que más me gusta a mí es la que más le gusta a la gente. Porque lo que estoy disfrutando no es que la voy a cantar, sino es cómo la gente va a responder. ¿Sí? Entonces, yo sé que cuando yo empiezo a cantar, déjame volver contigo, y empieza el piano, pum, pum, pum. La gente empieza, ah, ¿sí? Claro. Entonces, ahí ya tengo esa felicidad. Ya me están regalando algo muy grande. Ya. Entonces, no es que salgo a cantar, déjame volver contigo, es que salgo a recoger esa energía. Ay, qué bonito. Entonces, eso es lo lindo. Y esa es una de esas canciones. Por eso es mi favorita. Sí, como aún lo amo también, es otra de las que a la gente le encantan. Entonces, yo me nutro de esa energía, porque yo siempre lo he dicho, yo no canto para mí, yo canto para ti. A mí, ¿yo qué me importo? Yo no soy más que un vehículo para que tú te estremezcas, para que tú llores, para que tú te pongas chinita, para que tú te emociones. Pero tú, ¿a qué me quiero emocionar yo? Y te pasa lo mismo, ¿no? No, pero yo estoy haciendo un trabajo de ebullición por dentro para mantenerlo y hacer crecer esas emociones. Claro, claro. Entonces, es un trabajo precioso. Sí. Por eso, cuando llegué al momento de esas canciones, digo, ¡guau! ¿Por qué? Porque va a haber adentro de mí un movimiento químico, físico, emocional que la gente me da. Yo no la invento. No. Yo no la traigo puesta. La gente me la regala. Entonces, así lo veo. ¿Y a ti cuál es de tus favoritas? Ay, no es que yo te oigo y digo, te entiendo tanto. No hay nada personal. Es que nada personal fue un clásico. Por mucho. Es que por más que vayas por todas las comedas musicales o por más que vayas conociendo los géneros distintos de la música. Y a mí me encantan los guapangos. Yo empecé en el estudio con mi papá a montar guapangos. Pero llega nada personal y se hace un clásico y es tan popular y es que, claro, nada personal es ¡guau! Pues fue un parteaguas en tu carrera. En mi carrera, claro. Más que de canción. Así es. De canción, la verdad. Sí, sí, sí. Uy, de manzanero. De manzanero. Oye, ¿a ti así te exigía tu papá? ¿Cómo me exige? O como dice Dulce. Sí. Pero yo creo que un gran maestro te exige cuando sabe el potencial que puedes dar. Un buen director. Yo sé que puede sacar más. Cuando le quieres sacar agua a las piedras, pues no. Pero cuando sabes que tienes un alumno potencial. Sí, claro. Sí. Y a mí también me exigía tanto. Y el descubrir que podíamos hacer sonidos distintos, embellecer el sonido. El transmitir, el conectar, el ampliar el rango. Dices, es gracia. Qué padre. No sabía que lo tenía. Sí. No sabía que existía. Y eso es de agradecer a los maestros. Tú nunca estuviste en Grandiosas, ¿verdad? No. No. Y me invitaron en algún momento, pero por estar haciendo teatro. Y estabas haciendo teatro. Exacto. Por estar haciendo teatro. Mira, qué pena. No, mano. Habías estado rellena bien. Las Grandiosas. ¿Te fue bien a ti en Grandiosas? Sí, sí. Y acabó, ¿no? O sea, tú acabaste. No, ahorita se están presentando. Bueno, se están anunciando. Para Ferrero, claro, ¿no? Sí, para hacer la arena. Yo ya no pude estar. ¿Querías? No por pleitos ni nada. Mira, a mí me gusta trabajar. ¿Me entiendes? Yo no es que yo quiero ser una Grandiosa. Yo quiero trabajar. Tú ya eres grandiosa a ti. Yo quiero ser una Grandiosa. Sí, tú ya eres grandiosa. Sí, tú ya eres viva, si es sombrerena, si es lo que quieras. Yo, ese es mi trabajo. Entonces, a mí, ¿dónde me quieres poner para que yo cante? Exacto. Y no, eso sí que me pague un puntual y bien, ¿verdad? Eso sí. Eso sí. Pero yo terminé bien mi relación con Hugo Mejuto, no me debe un peso, no dejaba ningún pendiente. ¿No decían que te habías peleado? Nos peleábamos mucho, como se pelean los esposos y los hermanos. Y en todos los trabajos, y yo creo que en los hospitales se pelean entre los médicos y las enfermeras también se han de pelear. Como nosotros. Y aquí también, o sea. Jamás nos peleamos. Ay, qué hipócrita, qué hipócrita. Pero nunca fue cosa personal. Siempre eran cosas de trabajo, tratando de poner cada uno algo que pudiera funcionar o así. A ver, corrígeme, porque luego no sé mucho de estos temas. Pero que si el vestuario y que si no, y que sí, ¿fue algo así o no? Ah, yo cada rato me peleaba con los vestuarios porque siempre me quería traer bien destapada. Y toda transparente. Pues yo le decía, bueno, de cierta suerte, pero está bien. Pero si estás tan preciosa. No, hombre, pero ya estoy muy grande, mi hija, ya no. Grande, no vieja, ¿eh? No, grande, grande. ¿Ves cómo la palabra vieja no nos gusta? Una cosa es ser viejo, grandiosa, cosa es ser grande. Claro, claro. Yo siempre digo que se es grande, no viejo. Así es. Nosotros nos estamos haciendo grandes. Exacto. Es más, ya somos. Acumulando experiencia. Tú eres una mujer grande. Sí, eres grande. Toda la exención de la mamá. Yo norteña atravesada. Imagínate. Oye, te imponías así, yo no me voy a poner, no me voy a encuerar. ¿Por qué? Ay, claro que sí. ¿Qué le decías? Yo no quiero ponerme esto. Sí, yo no me lo quiero poner, pero a mí como el vestuario me lo hace Mitzi. Sí, siempre. Él iba y le decía a Mitzi, ponle, quítale, que ve aquí. Y tú le decías a Mitzi, ¿no? Y Mitzi ya sabe que no. Entonces yo, Mitzi aquí, ¿no? Y aquí sí. Ah, sí, no te preocupes. Siempre te ha hecho tu vestuario, ¿verdad, Mitzi? Hace muchos años, porque cuando yo fui al Festival de Mallorca, yo no tenía dinero para comprarme un vestido. Y Televisa me mandó a ese festival. ¿Sin vestido? Y le dije, bueno, ¿y me va a dar dinero para mi vestuario? Me dijeron, no. Y fue bueno. Entonces me fui al mercado de la Zona Rosa y me compré dos vestidos de 300 pesos cada uno. Pues no podía más, no tenía. Pues sí, claro. Pero eran muy bonitos. Era un vestido de algodón. Esos que tienen un listón así. ¿Te acuerdas? Ajá. Unas mangototas. Sí. Cortito así, con los mismos listones y una falda muy amplia, muy bonita. Pero se veía lo amplio cuando te movías. Ok. Si no, pero estaba tan flaquita, tan jovencita, y todas las jovencitas somos bonitas. Se te ve bien lo que te pongas. Claro, por supuesto. Entonces me lo compré en rosa, me lo compré en beige. Y cuando gané el festival, que todo el mundo lo vio, llegué a México y me habló Mitzi. Me dijo, ¿por qué no viniste a verme para que te vistiera? Ese vestido lo compraste aquí enfrente. ¿Qué le dijiste? Pues sí. Me dijo, Mitzi, yo no tengo dinero para comprar tu ropa. Me dijo, de hoy en adelante vienes y te llevas lo que quieras y me lo pagas como puedas. Pero no te sientas sola ni que no tienes dinero. De hoy en adelante me tienes a mí. Esto ocurrió en el año 80. Desde entonces yo solo me visto de Mitzi. Porque es mi manera de mostrarle este agradecimiento que nunca voy a olvidar y nunca voy a dejar a un lado. Y es que además el vestuario, es el vestuario. Sí, es la imagen. Y no te creas que me hace precios ni nada, es tremendo. Y cobra, ¿no? Cobra. Pero hace unas cosas impresionantes. A mí yo lo adoro porque además nomás le hablo. Mitzi necesita un vestido tal y cual para tal cosa que va a hacer. Ya tiene mis medidas, ya tiene todo. Ya nada más te lo hace. Llego así, ya me quedo. Ay, qué bonito. Gracias. Sí. Hay un diseñador. Hay un diseñador. Yo lo hago así. A ver. Los grandes eventos sí es, por ejemplo, en los Metro pasado, que es la entrega de premios para el teatro. Sí, al teatro. Al teatro. Que este año estuvieron buenos, creo. Estuvo bien padre. Y el chiste es reunir a toda la comunidad teatral y que todos estemos en unión y que todos nos echemos porras. Pero sí hacer alusión al mural de Diego Rivera del Teatro Insurgentes porque cumplió 70 años de vida. Entonces yo dije, ¿ya hora? ¿No nos van a poner a parir? ¿Qué vamos a llevar puesto? Y a mí, tengo un brother, un gran coreógrafo y erudito del teatro musical que se llama Oscar Carapia, que me dijo, junto con el diseñador que se llama Ángel Farfala, que por favor, al rato lo vas a conocer. Es una belleza. Pero yo no puedo. Ah, ya sé. Estoy casada con Mitzi. Pues sí, pero yo estoy casada con Mitzi. No le puedo ser infiel. No, no, no es una joya. Quiero que sepas que hay diseñadores que me han ofrecido regalado. Y no le haces. Ok. Tú eres fiel a Mitzi. Soy fiel. Y haces bien. Y entonces decidimos ir de telón. Entonces, con un tercio pelo color vino y él con lo que se amarra el telón, el cordón del telón y se veía espectacular. Pero sí, yo ya me casé con Ángel Farfala porque me entiende el cuerpo de perro parado que tengo, el cuerpo de perro parado que tengo, el cuerpo de santa. O sea, ya él me hace mi cintura, te lo juro. No me quiero mucho, me quiero mucho, pero sabes todo lo que hemos hablado. Tienes que decir porque ya conoce este cuerpecito. Este cuerpecito hermoso y tan precioso. Este cuerpecito ya lo conoce muy bien. Entonces, cuando digas este cuerpecito, así como tú te estás demostrando cariño, toda la gente va a decir, ay. Este cuerpecito tostonero, que ya lo conoce, que es muy precioso. Este cuerpecito divino que Dios me dijo porque tengo todo. Bendito Dios. Yo no tengo dedos, tengo pies, tengo todo. Hay que aprender, ¿ves? Hay que aprender, sí. No aprendimos, ¿ves? Fue maravillosa. Pues es que estábamos en la broma, estábamos bromeando. Entonces, hacemos nuestra vida para que se entrebroma. Fue muy frímula, enséñale, por favor, llévatela al mundo. Porque el año pasado se la pasó mal, estuvo deprímula, muy mal, muy mal. Sí, pues es que la edad. ¿Tú estás loca a cuál edad? Sí, no, me llega la hormona, se vuelve loca. Yo no había pasado por los 50 y me llegó. Ay, a mí me dijeron, cuando cumpla 60, se te va a caer el pelo, te vas a arrugar toda, se te va a caer la chichi, se te va a caer la pompa. Y mira, y párate. Y párate. Para que te vean, qué bárbara. Ay, ven a más. Mira, 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 mira qué hermoso cuerpecito. Mira, qué hermoso cuerpecito. Porque está completo, mi amor, porque funciona todo y está lleno de salud. Es hermoso. Es verdad. ¿Por qué? Pues porque la máquina está toda maíz. La verdad, sí. Entonces, si la máquina está muy bien, es de bendecirlo y de amarlo. Y compartirle a todos lo felices que somos cuando tenemos salud. Oye, pero haces mucho ejercicio, Dulce. No, no. Mi ejercicio siempre ha sido cantar. El de escenario. Cantar. Pero toca este abdomen, amiga. Ay, qué bien. Te estoy viendo. Mira. No ponen música. ¡Ah! ¡Es que nos bajan! ¡Es mami! ¡Poca ahí! ¡Wow! No tiene nada de grasa. Está gruesa. No, y tócale acá. Acá es más difícil que esté duro, ¿eh? Estás cañón. Aquí estamos diciendo. No, de verlo, de verlo. No tienes nada. Cero grasa. Cero grasa. Y en la pierre chingli. No, ya vi, ya vi. Pues si ahorita que te paraste, vi. Soy muy fan. ¿No es hermoso tener un cuerpo sano? La genética. Completo, saludable. De acuerdo. La genética. Sí. Otra cosa son las formas del cuerpo. Eso ya es otra cosa. Por eso tú dices de perrito parado. Dije, está bien. Los perritos parados están simpáticos cuando bailan. Cuerpazo. Cuerpazo. No, no, no. Tenemos que agradecer que somos personas, primero, completas y sanas. Tienes toda la razón. Y al contrario, lejos de decir, ay, es que estoy fea, que estoy fea. No, gracias, señor, que me has dado todas las facultades. Permíteme guardarlas, cuidarlas y lucirlas. ¿Por qué no? ¿Qué edad tienes tú? ¿Se puede saber? No tengo ningún problema. Yo tengo 68 años. Ok. Hermosamente llevados. Te ves súper. Cumplidos, vividos y aplaudidos. Pero hoy 68 es muy joven. Claro. Sí, es muy joven. La verdad. Sí, sí, sí. Todavía me siento muy bien, con tantas ganas de seguir. Todas las mañanas soy la mujer más feliz porque cuando visito a mi familia, pido dormir con mi nieto que se duerma conmigo en la cama. Y cuando abro los ojos y veo ese angelito de cuatro años junto a mí, justifico, ojalá tuviera 80 para verlo de 20. Ojalá tuviera 80 para verlo de 25. Los vas a tener. Sí, los vas a tener. Los vas a tener. O sea, no le saco la vuelta al tiempo, al contrario. ¿Quieres vivir para verlo? Quiero vivir más y que Dios me conceda 100 y que me preguntes todavía, amiga, que tú tengas 69 y me preguntes cuántos años tienes y yo te diga 100. No, no es el caso, pero, pero, alá. Qué divinidad. Imagínate con un nieto. Es que la herida es tan hermosa. Fíjate que yo... Tienes un solo nieto. Tengo una sola hija y un solo nieto. Y un solo nieto. Y una sola hermana. Nada más. Nada más. Pero yo digo que la vida es tan hermosa que yo lo veo así. Es como una rueda de la fortuna. Aquí empezaste, ¿no? Entonces tú ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Y hay un pico, que ya depende de ti cómo vas a llegar a ese pico, ¿no? Ajá. Ineludiblemente para todos hay que bajar. Así es. Por edad, por facultades, por lo que tú quieras, empiezas a bajar. Y cuando crees que ya vas a la última parte, de repente se abre una autopista. ¡Fum! Es que, ¿ves eso? La vida te acaba de dar, un nieto. Ya creciste a tu hija. Ya es una mujer. Ya eres libre. Ya acabaste. Y cuando tú dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Se abre la autopista. Y agarras a una velocidad. ¡Wow! ¡Ay, qué padre! ¡Qué madre! ¡Qué bonito lo cuentas! ¡Sí, qué bonito! ¡Qué bonito lo cuentas! ¡Tengo un nieto! Me falta gasolina. Si tú me permites, yo quisiera oírla cantar. Yo también. ¡Ay, qué una cosa! Todos queremos oírte cantar. Aquí nadie ha dicho nada de que yo cante. Les encantan mis clases. ¡Obvio! ¡Qué cante! ¡Qué cante! ¡Obvio! ¿No están encantados con mis clases de filosofía? Sí. Sí, pero también queremos oírte cantar. Ay, no estoy preparada. ¿Qué quieres que cante? Tú siempre estás preparada. Tú naciste lista. A ver. ¿Qué canto? Ay, tienes tantos éxitos, mana. Entre tú y yo. No hay nada. ¡No! ¡Las dos! ¡No! ¡Echírsela! ¡No! ¡Que le toque a ella! ¡Yo no me lo sé! ¡Que cante ella! Yo no me sé la canción, que está preciosa. No, canta, canta. Pero si a duras penas me sé las mías. Yo también las duras penas. Pero cántanos una, pues, de tantos éxitos que tienes. Ah, bueno, ¿qué te puede cantar? Pues una, ¿qué quieres? Déjame hablar contigo, un cachito. Esa, esa, esa. Conste, Coca-Cola helada, sin calentar la voz. ¿Quieres un tequila? Mira, aquí hay de todo. Adela tiene una máquina de champañas allá afuera. Pero yo no puedo tomar. ¿Tampoco? ¿Tú tampoco? No puedo tomar. He estado tomando antibióticos. Estoy, acabo de, estoy terminando. Me eché cuatro meses de antibióticos por una infección. Y les advierto a todos, tengan cuidado cuando los inyectan. Me pusieron una vitamina. Y una de esas me inyectaron en un baño. ¿Parada? ¿Sí? ¿Por qué? Y dice, de repente, con unos días, la pompa hinchada, el dolor. Pues dice el doctor que hay una bacteria que está en el aire, que se mete en las jeringas. Y pues tuve la mala suerte y me la inyectaron. Es una bacteria muy necia, muy difícil de quitar. Pues de eso hace cuatro meses que estoy en tratamiento. Ya esta es mi última semana. O sea, ya me dieron de alta. Pero es una bacteria tan terrible que tienes que seguirte tomando para asegurar que se muera. Que se muera. Pero ¿llegaste a sentir mal o solo era dolido? No, pero me dolía mi pompita. Me dolía horrible. Pues sí. Sí, no. La salida del coche, la sentada del coche. Es inevitable, ¿no? Pues sí. No, no. Es una cosa... Tengan cuidado cuando se inyectan. Que esté en casita. Pero ¿qué hace mejor? Es que hace cuenta que te van a inyectar y ya está la jeringa. Ah, espérame tantito, déjame no sé qué, ahí vengo. Ah, no. En esos momentos puede estar una bacteria en el aire. Ah, no, hay que hacerlo de volada. Entonces, ¿no es mejor inyectarse en tu casa antes de salir o al...? Pues sí, pero bueno, así fue. Da lo mismo. Así me tocó. ¿Sí te tocó? Me tocó así, que antes de cantar en un baño. Híjoles. Bueno, canta. Inténtanos. Inténtanos. Bueno. Seré tu amante o lo que tenga que ser. Seré lo que me pidas tú, amor. Lo digo muy de veras. Haz conmigo lo que quieras. Reina, esclava o mujer. Pero déjame volver, volver. Seré contigo. ¡Bravo! 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 Oye, vas a empezar gira tú también, tu tour, ¿verdad? ¿Qué cosa? Perdóname. Vas a empezar a una gira, ¿no? Bueno, tengo planes para estar el 16 de marzo en el Metropolitano. Ah, ok. Tengo un tour que me están proponiendo, pero para hacer el tour en Estados Unidos, con otros artistas. Ah, eso está padre, ¿no? Sí, una caravana quieren hacer en Estados Unidos y traen una idea que me ha gustado mucho. Ahorita tengo dos producciones guardaditas. Las hice yo con mi dinerito, son mías. Hice una de ellas son mis canciones más importantes, pero en acústico. Ah, qué padre. Violín, guitarra, piano y algunas percusiones. Pero unos arreglos muy bonitos, muy finos, ¿sí? Con maestros todos de conservatorio, con un sonido divino. Y después tengo otro disco que estoy negociando con una compañía disquera para ver si nos lo sacan a mitad del año. Ok. Pero ese es otro concepto, es otra, son canciones, pues ya sabes que siempre lo conocido a todo mundo le gusta, ¿no? Son canciones conocidas rescatadas. Son las que te pide la gente. Sí, claro, claro. Sí, canciones que estamos rescatando y a mí me encantaron. Estoy feliz con esa producción. Wow. Entonces, bueno, y ahorita ya quiero hacer otra producción. También yo no quiero que nadie me grabe nada. Yo ahora grabo todo para mí. Y cuando grabes, pide que te entreguen tu voz solita y guárdala. Porque yo en mi caso, el día que yo falte, mi hija tiene la voz y si la quiere hacer guapango o mariachi o cumbia, pues ahí está la voz. Diez pesos que le den por ella, muy bueno. Pues es la herencia. Pues es tu herencia. Sí, esa es mi herencia. Oye, Dulce, y también hiciste novelas, ¿no? O sea, sí fuiste actriz. Sí, y acabo de hacer con Rosy Ocampo, hice una parte en una telenovela que se llamó Vencer la Culpa. Acaba de terminar, en noviembre terminó. ¿Y qué tal? Sí, y también ahorita está por empezar Siempre Reinas, que me invitó. Me invitaron a hacer Siempre Reinas. ¿Te acuerdas que yo te dije? ¿Te acuerdas que le dije? ¿No te invitaron? No, es que sí me invitaron, pero desde la primera vez. Por eso te dije. Pero no pude. No pude por mis fechas. Ahí sí tenía gira de grandiosa. ¿Y va a estar tu comadre? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿La Méndez? ¿Quién era esta comadre? Por la Méndez, por la Méndez. La Méndez, la Méndez. Lucia Méndez es mi fan de TikTok. Sí. Pero lo dijo. Entonces yo dije, ¿cómo mi comadre ahora? Porque le dijeron, oye, tú como Erika Buenfil, ahorita ponte a hacer... No, 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 no. Yo soy fan de la Alice. ¿Dijo? Ella lo dijo. Lo tengo ahí grabado. Está increíble. No, pues ella ya sabe reconocer los talentos. No, pero es el TikTok. No, pues. Ay, tampoco es. Pero bueno, pues es un reconocimiento, mi amor. Oye, ¿cuál fue tu primera telenovela? ¿La Muñeca Rota? ¿Y esa cuál fue? Yo ni me acuerdo. Fue... No, pues no me te vas a acordar. ¿Por qué? Fue una novela que se hizo como en el año 81. Ah, 81. Sí. Y era... No sé si tú te acuerdas, Adela, los Domingos Herdes. Sí, claro. ¿Tú sí te acuerdas? Claro. Yo no nacía. No, yo no nacía. ¿Dónde saliste esta muchacha? ¿Dónde la traje? No se acuerdan nada. No, espérate, espérate. Es que es aquí muy jovencita, yo creo. ¿Quién tiene 73? No, yo... Yo nací. Si yo nací en el 73... La Sala está. La Sala está. ¿Dónde está la Sala? La Sala está. Pues es que yo no me acuerdo porque yo estaba bebé. O sea, yo nací en el 73. Nació en el 73. 73. Pobrecita, todo lo que se ha perdido. Justo yo en el 63. Todo lo que se ha perdido. Todo lo que te ha perdido. Imagínate. La muñeca rota, ¿con quién estaba? ¿Quién estaba? La muñeca rota la hice con Jorge Ortiz de Pinedo, Guillermo Muray. Ay, Dios, hace mucho tiempo ya. ¿Ves? Berta Moss. Berta Moss. ¿De acuerdo? Yo no nacía. Sí. Yo estaba bien chica. Pobrecita, ya no me digas más porque me das ganas de llorar. Te tocó esta época tan horrible. O sea, es que es lo que me toca. Te tocó lo peor del mundo. A nosotros no nos tocó la mejor música, los grandes mejores artistas del mundo. Nos tocó un mundo sin tanto smog, sin tanto tráfico, sin tanta maldad, sin tanto desorden. Bueno, ahí a un cacho le tocó. A un cacho le tocó un cacho. Pobrecita. No, pobrecita. Nació en el 73. ¿Por qué? Bueno, pero por lo menos alcanzaste más o menos a capear un poquito la música de los ochentas, al menos. Sí. No, de los setenta, mi, bueno. Pues, ¿cómo de los setenta? No, bueno, espérame. La escuchaba su jefe. Claro. Su papá, su papá. Claro, escuchaba a Erwin & Fire y los BG. ¿A los tres años o qué? Pues, la panza. Pues, imagínate, papá. No. No, no, no. No, no, no. No, digo, si le entraste a alguna mota o algo y no invitaste, ¿qué falta de respeto? Es un comentario. ¿Qué falta de respeto? Si le decía, se tomó unos tragos antes, ¿qué falta de respeto que no hayas invitado? No, 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 no. Dice que no puede tomar tampoco. No, pobrecita. Oye, pero ¿de dónde has oído? Aquí nadie ha tomado nada. ¿Dónde has oído que alguien te diga que la panza de la mamá estaba yendo a Uruguay & Fire? O sea, sí, ¿verdad? No te ponen ahí a ver todo. No, fue un comentario así normal. Sé coherente. Yo he dicho muchas tonterías, pero coherente. O sea, pero ¿por qué te estás molestando? No, no me estoy molestando. Nada más es que digo, por hacerte la chiquita, estás diciendo que desde la panza de tu mamá te dije vieja. Así nunca. Sería yo incapaz de faltarte al respeto. No, vieja nunca. Nunca dije. ¿Puedo darle una patada a la mesa o me quedo? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras puedes hacer dulce. No, si eso es lo que quiero que se caiga, para que sea, que dé la vuelta, gire y haga espuma. Un escala. Que se haga un escala, lo que todo el mundo se haga. Pues yo nunca te dije vieja. Tú te pusiste ahí de... Bueno, sigan hablando ustedes, sí, por favor. Ya, 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 ya valió maíz. No, platícanos de la Méndez. Sí, platícanos. Es de tu edad, ¿no? La Méndez. Un poquito más grande que yo. Sí. Antes, cuando éramos jóvenes, yo era más chiquita. Ahora que ya estamos grandes, ella es más chiquita. ¿Te puedo reír o no me puedo reír? Sí, mi amor, ríes, ríes, ríes. Ríes, 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 ríes. ¿Sabes que yo diga algo chistoso? Tienes que... Exacto. ¿Y si para mí no es chistoso? Pues no te ríes. Oye, ya, por favor, no se pongan en ese plan. Aquí estamos todos con todo. Ella empezó. Ella empezó diciendo que yo que le falté al respeto. No, yo no le dije que me faltaste al respeto. Lo que estoy diciendo es que... Te dije, vieja. Es un poquito exagerado decir que en la barriga de tu mamá estabas soñando... ¿Es la verdad? Estabas soñando el wine and fire. ¿Es la verdad? Pues no te dabas cuenta. Bueno, que ahora me vas a decir que ahí te daba clases tu papá de canto en la barriga de tu mamá. No, no, no. MMS, ¿sí? No, MMS. ¿Qué fue eso? No me mames. ¿Qué fue eso? No mames. No mames. Pues así dicen, ¿no? Ay, no mames. Es algo. No mames. No te enojes. No. No. Porque yo no soy mal hablada. Yo sí soy bien narrabalera. Pues suéltala. ¿Y estos vas a estar... ¿Son reinas? ¿Siempre reinas? Sí, sí, sí. ¿Quién va a estar suelta? Bueno, va a haber reina, esclava y mujer. A mí me toca ser reina. Pero repartí otros roles. También repartí el rol de la muñeca y el del lobo. Va a haber un lobo feroz también. ¿Quién va a estar? Muy feroz. No puedo hablar más porque me excomulgan de la producción. Capaz que editan y quitan a Dulce. Ay, no, eso no lo van a hacer. No puedo, no puedo, no puedo. Pero yo sabía que tú tenías que estar en Siempre reinas. Pero sí va a estar tu comadre. Sí, claro que sí. ¿Cómo crees que va a faltar? Porque no, no, no estuvo, ¿no? No, 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 tiene que estar ahí, es chamba, ¿cómo crees? Pues claro, es chamba. Sí, sí, sí. Y contigo se la van a pasar bomba. Conmigo. O se van a pelear como tú y Lisseta ahorita. No, no, no. Yo ya no voy a hablar porque... Yo no soy de pleitos, ¿eh? La señora ya se no. Pero ya la conozco. ¿Qué me conoces a mí? Que te molestas. Que luego te andas molestando. Ay, mija, no me conoces porque si supieras cómo me molesto yo. A ver, ¿cómo te molestas? Como una norteña brava. A ver. Yo también soy de sangre norteña. Ahorita nos agarramos de los pelos. ¿Cómo te molestas? Pero de sangre norteña, ¿no? Yo también. De huevos. Sí, yo también. Muchos. Miren, muchos. ¿Qué otra cosa puedo decir en la que quieras ser más que yo? Ay, Dios. No quiero ser más que yo. Más que tú. No, ella te admira mucho. Pues yo también. Es que yo soy rubia, sí, pero yo soy más rubia. ¿No quiero ser más que tú? Si yo te seguía desde chiquita. Si te hiciste vieja otra vez. ¡Oh, la chinga! Pues ya me alcanzaste. ¿Pan desde chiquita? Sí, me seguía chiquita. ¡Licetita! Exacto. A ver, échate esa. No, porque esa es de dulce. Es de dulce. No se vaya a molestar, señor. Mírenme los ojos, por favor. Sí, mírala, mírala. Qué poca, ¿eh? Pero bueno, Lisetita. ¿Qué? Tú eres chiquita. No te preocupes. Sí. No te preocupes de nada. Ahorita que al ratito te mando a traer tu paletota. Exactamente. Solo se cura con los años. Mi paleta paella. Solo se cura con los años. Es lo que te digo. Esta viene de una etapa del mundo en el que todo era diferente. Ahora, pues, tú eres, desde luego, debes de ser más joven que yo. Y si no lo fueras, igual dirías que no, ¿verdad? Que eres más chiquita. No, 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 sí soy más joven que tú, pero si no lo fuera, diría que no. Pues porque es muy bonito tener edad. Digo, a mí me podré quejar de muchas cosas, pero de lo que he vivido, no. Pues nunca. Y si no tuviera la edad que tengo, pues no lo hubiera vivido. Pues qué flojera, ¿no? Pues yo quiero ser como tú cuando sea grande. La traigo otra vez, ¿verdad? Es que no doy una. Le deseamos mucha suerte. Que así sea y que mis ojos lo puedan ver. Eso, ve, qué bonito. Hermosa. Para las dos. Hermosa. ¿Ves que siempre sí te quiero? Sí, sí. Pero sí te quiero, hijo. Así son. ¿Ves que sí te quiero? Vamos a la salida. Bueno, ¿cuándo haces siempre reinas? Así como dicen allá los pelados de Norte, nos vamos a la salida. ¿Cuándo haces siempre reinas? No, no, ya está hecho. Siempre reinas sale al aire en febrero. ¡Ah, ya lo grabaron! Ya está grabado. ¿Y qué tal? No, pues véanlo. Pues sí lo vamos a ver. Les va a encantar. Pero cuéntanos qué tal. No, no puedo contar nada. Mal que ya hasta dije que iba a estar. ¿Qué estuvo? Ay, muy entretenido. Ok. Muy entretenido, muy interesante. ¿Te gustó? Tú no lo verás porque es pura gente mayor. Pura gente mayor. Yo de Belinda. Ay, pura gente mayor. Pura gente mayor. Pues es que solo reinas. Y reina solo puede ser reina. Solamente la gente mayor es la gente que lleva el orden en el mundo. Mira a los presidentes. No, míralos. No, exacto. No, míralos. ¿Y para dónde hacerse? ¿Y para dónde hacerse? O sea, la gente mayor. ¿Viste a la Madonna? Claro, o sea. Qué bárbara Madonna. ¿Ve a Cher? Ve a Cher. Acabo de ver a la mamá. O sea, George ya murió. Ya murió, pero fue. Pero estaba espectacular. Gloriosa la señora. Lo que va. O sea, vivió muchos años. Ahí está. ¿Por qué te enojas? Y guapa, yo por qué me voy a enojar si yo estoy feliz. Oigan, ¿por qué te enojaste? La tristeza de tu edad, de todo lo que te perdiste. Aceptante, todo el mundo que te enojaste. Mi amor, yo me enojo de otra manera. No, te enojaste. ¿Quieres que me enoje? Sí, pues es que me voy a enojar. Porque a mí las hipocresías son horribles. No, aquí nadie dice, no, que vean qué bonito está aquí todo. No, 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 no. Yo no me enojo. Si algo me puede molestar, pero yo soy una persona muy contenida y soy una persona que domino perfectamente mis reflejos, mis instintos y mis emociones. Haces muy bien. Yo soy una persona muy dominada. Pero eres muy temperamental. Sí, soy temperamental, pero soy fría cuando me enojo. Muy fría. Y eso es peligroso. Yo te siento fría. Eso es más peligroso, que me vuelvo fría y las cosas que digo y hago no van jamás para atrás. Eso es muy feo. O sea, eres rencorosona. No, 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 no. Como cuando a mí alguien me pide, me ofrece una disculpa, si yo te disculpo, te disculpo de corazón. Ok, no pasa nada. Y no soy rencorosa. No cargo basura en mi corazón. Yo no cargo basura de nadie, ¿sí? Pero precisamente cuando me molesto, saco las cosas porque no me gusta quedármelas ahí atoradas, ¿no? Pero cuando me enojo, normalmente más bien soy más fría y más práctica. Pienso más lo que voy a decir. Haces bien. Sí. Porque, mira, en esta profesión en la que he tenido que estar cantando con tantas cosas que ocurren enfrente de mí y atrás de mí al mismo tiempo y tienes que estar ahí enfrente con tu micrófono, dando lo mejor de ti, pues lo que pase a tu alrededor tienes que dominarlo para poder dar tu mejor cara y tu mejor desenvolvimiento en tu profesión. Entonces, pues eso ha sido una escuela para mí. Soy una mujer que yo me domino mucho. Pero sí me sé enojar. Sí me sé enojar. Todos sabemos. Pero ahí sí depende en dónde y con quién. No se sientan ahorita porque me hacen sentir incómoda a mí. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? No. No, está enojada, dice. Todo bien. Ay, ya no insistas en eso. Sí, ya no insistas. Porque le dije, según ella. Ya no insistas. Entonces viene un buen año para todos. ¿Cómo voy a enojar que me digas que estoy grande si gracias a eso tengo un nieto? Que es el premio de eso, de todo eso. ¿Es lo que más feliz te hace ahorita, tener un nieto? Es mi locura. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? Es toda mi locura y toda la razón de mi alegría de vivir. ¡Wow! Ese niño es la luz de todos los días. ¿Y lo ves seguido? Mucho. Ahorita me pasé la Navidad un mes con él. Y además yo lo hago mío. Yo lo baño, yo lo cambio, yo me levanto con él, le hago la comida, lo juego, lo paseo. ¡Qué maravilla! Lo platico, lo abrazo, lo aprieto. Es un regalo. Y cada que puedes vas a verlos. Sí, siempre que puedo. Si tengo algo que hacer, vengo acá. Y si no, mi casa está abandonada. Yo me voy a estar con mi nieto. Es mi locura, es el regalo más grande. ¿Cómo se llama? No entiendo otra cosa. Se llama Enzo Leonardo. Enzo. Enzo Leonardo. ¡Qué bonito nombre! Y tiene cuatro años. ¡Wow! Y es mi locura. Y él también a mí me adora. Ahora que me estaba viniendo para acá con mi maleta abierta, se sentó arriba de la maleta y le digo, mi amor, ¿por qué estás ahí? Porque quiero irme contigo, abu, llévame contigo. Ay, mi amor, no puedo. Abu, yo no quiero que te vayas. ¿Y lloraron? No quiero que te vayas contigo. Antes llorábamos, ya no. Ya estamos los dos creciendo. Ok, ok. Aprendiendo. No, él sí lloraba y yo me iba llorando, pero ahorita no, ahorita ya, ya sabes, ¿no? Todo es madurez, todo es aprendizaje. Y es un niño, pues, que ha ido también aceptando, ¿no? Que su abuela tiene que irse. Pero si yo no fuera una señora de la edad que tengo, vamos, viendo esa carita, yo le regalo 30 años a quien quiera. ¿Me entiendes? No quisiera volver a tener ni 20, ni 30, ni 40. Así está todo perfecto. ¡Qué maravilla! Todo está perfecto. ¿Ves? Hay que aprender. No habrá temas más joviales. Ay, Natalia, me estoy aburriendo mucho. Ya estoy bien aburrida. Perdón, Adela, pero estoy bien aburrida. Ya cállate, Lisetas. Ya, mana, ya, esténse. Bueno, no, mira, yo no estoy aburrida porque, la verdad, tú eres una persona con la que se platica muy a gusto. La verdad, ¿por qué te aburrías? Pero si ella está aburrida. Mira, cuando yo llegué, ustedes estaban muy contentas. ¿Y seguimos? Sí. No, pero ustedes estaban muy contentas. La verdad, sí. Ella no estaba aburrida. La verdad, sí. Ella no estaba aburrida. No. Ahora está aburrida. Entonces, para que no se aburra y sigan ustedes felices, mejor yo me voy. No, ya, esténse por favor. Ay, pero a ver, también. A ver, a ver, a ver. Nada más dije que si podemos cambiar de tema. Ya. Ya. Ya, no, no. Porque también es muy de la edad. Eso también es muy de la edad. ¿Te aburrió? ¿Te aburrió el tema de mi nieto? No. ¿Sabes qué? Pues no, yo paso. Yo ya quiero tener nietos. Pero yo creo que ya platicamos bastante, ¿no? Yo creo que ya hablamos bastante, ya les canté un cachito, ya platicamos. La verdad, tengo mucha hambre. Y me están esperando por una cena muy rica. Uy, ¿quién? Nada que ver con lo de los siete años. Todavía me falta uno. Oye, ya, ya que sean seis este año, ¿no? Ay, es mi siesto. Es mi siesto. Es mi siesto. Es mi siesto. Este aburrido. Nadie. A ver, a ver, felices, encantadas. Bueno, todas estamos felices, encantadas. Yo soy de humor negro. Tengo el humor ácido y yo, pero, oye. Todo mío, viejuto. Qué bueno que no entraste a grandiosas. Espérate, tatito. Esto no está dicho todavía ni cerrado todavía. Qué bueno que no, ¿no? Qué choque tan grande. Hubiera su mundo así. Este es así. Esto no termina todavía. ¿Cómo? Él es así, así, como dijo ella, con un humor negro, así. Ah, pero es ese entonces. ¿Cómo se divierte uno? No, ella es una niña. Ah, de repente una bromita, ¿no? Pero ya así de todo el tiempo. Una niña, dice la otra. Bueno, basta. Bueno, basta. Está bien, ya corta, por favor. Bueno, ya vámonos todas. Ya vámonos todas. Siempre es un gusto. Porque ella me está, ahora sí ya me aburrío. Hijas de la mañana me estoy sintiendo. Yo no te aburré. Yo no te aburré. Yo no te aburré. No, no, sí, pero es divertidísima. Bueno, hasta la próxima. Estábamos muy divertidas. Claro. Despírate. Bueno, amigos y todos, querido público bellísimo. De este maravilloso, de este maravilloso mujer que amamos, adoramos y admiramos. Muchas gracias, Adela, por permitirme estar aquí. Estoy encantada. Yo te quiero muchísimo, muchísimo. Yo también. Y cuando quieras venir, ven. Y cuando ya puedas hablar de siempre, reinas, ven. Y me traes a tu comadre. Se vienen las dos. A mí no te inviten. No, no, te vas a aburrir un chingo. Mucho, güey. No, no te preocupes. No me inviten. Vamos a ser muy selectivos. Gracias. Yo las disfruto mucho. Y a ti te disfruto mucho. Te amo, Adela. Es que le gusta Peso Pluma, yo creo. Ah, qué bien. ¿No? ¿Te gusta Peso Pluma, Lisset? Uy, voy a pelear contigo, Adela. No, pero a mí sí me gusta, ¿eh? A mí no. La verdad es que no. No sé sus letras, pero me parece que el chavo tiene hondita. Pues la música está padre. Está padre. La música está padre. Sí, su acompañamiento. Bueno, pues entonces ya vámonos. Lisset, gracias. Gracias siempre. Te amo, Adela, gracias. Muchas gracias. Gracias, Adela. No, al contrario. No es trase para desearles a todos un feliz año. Que sea un gran año, ¿eh? Sí, sí. Que sea un gran año. Así sea. A lo mejor vas a tener otro nieto. Ojalá. 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 Y a ustedes, gracias, como siempre, por su atención y compañía. Y hasta la próxima. Gran programa, como siempre. Todo pasa aquí. ¡Sí, qué cosa! ¡Sí, qué cosa! Gracias.